¡Ay, qué triste final! Desesperan las almas Las que nunca quisieron seguir a Jesús Él volvió en una cruz para que fueran salvos Pero le despreciaron lo que hicieron solo Descendió de los cielos para darnos la vida Pero le despreciaron lo que hicieron creer Escucharon la voz de su peor enemigo De aquel ángel caído que se llama Lulé ¿Qué le van a decir al Señor de los cielos? Que ellos nunca escucharon su mensaje de amor Dios les va a contestar de ágil y cordero El que fue inmolado para dar salvación El que fue inmolado para dar salvación Ya no podrán sentir ante aquel gran cordero Al mirar sus heridas ya no podrán negar Tu sentencia será hasta el lago de fuego Por haber despreciado este gran manantial ¿Qué le van a decir al Señor de los cielos? ¿Qué le van a decir a mi Dios de los cielos? Que ellos nunca escucharon su mensaje de amor Dios les va a contestar de ágil y cordero El que fue inmolado para dar salvación La içinde serán dejanos Squadron ¡Suscríbete al Señor de los cielos! ¡Suscríbete al Señor de los cielos! De nueva cuenta vengo a decirte del amor Amor sublime y santo que te brinda mi señor Hoy vuelvo a importunarte porque tienes que saber Saber que si lo olvidas todo lo vas a perder Todo lo vas a perder Es tan precioso y sin igual su gran amor Que a la muerte decidido se arrojó por ti Nunca encontrarás otro amor así Solo Cristo pudo ser tu salvador No, pero no, ya no lo pienses más Otro día como este puede no llegar La oportunidad no la dejes pasar O mañana tristemente llorarás No sé lo que ha pasado dentro de tu corazón Porque no se estremece ni se estruja de emoción No pierdas más el tiempo, debes hoy reflexionar Si a Cristo das tu vida, todo lo vas a ganar Todo lo vas a ganar Es tan precioso y sin igual su gran amor Que a la muerte decidido se arrojó por ti Nunca encontrarás otro amor así Solo Cristo pudo ser tu salvador No, pero no, ya no lo pienses más Otro día como este puede no llegar La oportunidad no la dejes pasar O mañana tristemente llorarás O mañana tristemente llorarás LOR Leave me Dondearás Lo bebo de necesidad LOR LOR LOR